aquí tenemos el programa bang y nebos cómo funciona van pasando los acordes estos han sido previamente introducido con el roto y 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